¡Suscríbete al canal! Bueno, dedicada a esos juveniles, ¿no? Esos juveniles que han llegado a tocar un poco el cielo, ¿no? A tocar esa primera, a llegar a debutar en primera, a jugar en primera. Y vamos a dar un pequeño repaso a esto, ¿no? A estos jugadores que han empezado en 2021 como juveniles, pero lo han acabado jugando en los primeros equipos. Algunos de ellos, es cierto que ya no son juveniles, pero bueno, nacieron en el 2002, con lo cual, bueno, pues otros muchos también aún lo siguen siendo, ¿vale? De división de honor, pues a la élite en pocos meses. Yo creo que al final competiciones como la división de honor tienen sentido por esto, porque es una categoría que forma jugadores para que luego puedan llegar a la élite. Es verdad que es un porcentaje muy pequeño porque es muy complicado llegar a primera división, pero muchos de ellos lo han hecho y es lo que vamos a repasar en esta sección. En todos los juveniles que han llegado a primera división. Es verdad que ha habido muchos que han llegado también a segunda, pero como era una lista ya muy, muy larga, pues nos centramos en primera división y lo de segunda, pues bueno, lo podemos dejar más adelante para otro vídeo. Así que vamos a ir un poco, pues bueno, club a club, del club que más juveniles han salido, un poco hacia abajo, de manera descendente. Y vamos a empezar, si quieres, por el que más ha tenido que nosotros, que el Barça. El Barça es el club del que más juveniles han salido este año para el primer equipo. Han sido un montón, ¿eh? Ha sido un año tremendo porque es verdad que empezamos el año con esas noticias de que Pedri y La Esmoriba tuvieron bastante protagonismo en el primer equipo. Pedri venía de la Unión Deportiva de Las Palmas y La Esmoriba del año 2003, que venía ya también, bueno, en la cantera dando muy buenas sensaciones. Pero hay que recordar a Ansu Fati, porque Ansu Fati venía de la temporada anterior de ya haber debutado, unas grandes sensaciones, pero en el comienzo de este 2021 seguía siendo juvenil. Así que habla bastante bien de los tres, de esa irrupción que tuvieron. Pues sí, yo creo que aquí un poco más, sobre todo, influye mucho la situación un poco que tiene el equipo, que tiene el club. Yo creo que al final aquí, pues un poco lo que hablamos, ¿no? Está una de las cosas que sí deja la época COVID o la época post-COVID, aunque yo creo que todavía no se puede hablar de post-COVID porque estamos un poco todavía en una nueva ola. Pero sí que es verdad que la situación un poco del FC Barcelona, pues al final precisa un poco de estas incorporaciones o de estas reincorporaciones, o al final también un poco simplemente de testear a esos jugadores, esos jugadores que dan un buen rendimiento en el conjunto juvenil, en el filial, y que puedan tocar un poco, puedan tener esa oportunidad de jugar en el primer equipo e intentar hacerse un hueco. Yo creo que es necesidad un poco de este Barça, de la época que está viviendo, del momento que está viviendo, y creo que tiene mucho potencial, pero sí que creo una cosa, creo que tiene potencial, creo que estos jugadores están muy bien que debuten, pero hay que darles minutos en el primer equipo. No es tan fácil el paso, no van a llegar, o sea, hay mucha calidad en el equipo, pero necesitan tiempo de adaptación y tiempo de llegar. No en un partido se va a ver directamente ya que el jugador se puede adaptar a la categoría o no. Es un salto muy grande y creo que necesitan minutos. Yo creo que más que tiempo y minutos, que creo que lo están teniendo, lo que necesitan es un ambiente favorable y no ponerle una exigencia superior a lo que se debería poner, que eso lo hemos hablado muchas veces. El hecho de que sí, a ver, Gaby y Nico están teniendo muchos minutos, ahora vamos a hablar de ellos, pero hay que recordar que son jugadores jovencísimos. Nico tiene 19 años, Gaby tiene 17. No puedes pretender que jugadores con esa edad tiren del equipo y sean los que hacen los goles, dan las asistencias, un poco sean los líderes del club, porque están todavía, aunque es verdad que están en primer equipo, pero todavía están en esa etapa de formación como futbolistas. No tienen todavía una posición definida, no tienen todas sus características al máximo, porque es un camino que, bueno, que al final se suele decir siempre que de los 25 a los 28, digamos, es un poco el punto álgido de la carrera de un futbolista. Entonces, siendo jugadores tan jóvenes, no se le puede poner esa presión. Pero sí que es verdad que, bueno, que el Barça al final, por la situación que ahí dices tú, pues tiene que tirar de cantera. Y, hombre, yo creo que lo están haciendo a nivel general bastante bien todos. Hemos hablado de esos tres del año pasado. Es cierto que Inlass Moriba salió. Al final yo creo que también un poco tema de agentes. Él pedía, bueno, pedían un sueldo muy alto. Tuvo que salir al final un poco por eso. Se fue al Leipzig, no está jugando en el Leipzig. Es una situación un poco complicada. También hay que saber llevar al jugador en esas etapas tan jóvenes. Ese intentar, a ver, está feo decirlo, pero no tirar por dinero, sino por futuro. Aunque cobres menos en esos primeros años, pero tengas la seguridad de que vas a jugar. Y, bueno, pues un poco salió así con el tema con Inlass, pero con Pedri y con Ansu. Pues de momento parece que están siendo dos jugadores muy a tener en cuenta en el futuro del club. Y ha habido otros cinco que han debutado este año, que no hay que olvidarse de ellos. Gaby, que lo tenéis aquí en pantalla, que ha sido la gran irrupción, sobre todo porque es del año 2004. Nico González, Demir, Alex Valdé y Liesa Coma, otro jugador del año 2004. Que hacen un total de ocho jugadores que han debutado con el Barça en este 2021. Empezando el año como juveniles, que es una cifra muy, muy alta. Sí, al final un poco es lo que comentábamos antes. Al final, ves, son jugadores que es verdad que... Bueno, por frenarte un momento, Alex, que nos han puesto en el chat, Abde no es juvenil ya, si no me equivoco, es del año 2001. Los juveniles es, empezaron el año siendo de 2002. O sea, Abde no entra en esta lista. Sí que es verdad que, bueno, que es joven, pero no es juvenil. Nada, simplemente un poco comentar, un poco por añadir. Al final, un poco lo que tú decías, un poco en relación al tema de los minutos. Al final es verdad que, pues quizá mejor por no terminar de cerrar un acuerdo con el club, los jugadores tienen que salir, los jugadores salen muy jóvenes a equipos donde luego no disputan, no disfrutan de esos minutos. Con lo cual, al final eso es contraproducente para ellos. O sea, al final es cierto que, a ver, es cierto que es verdad que en estas edades no hay que sobreexplotar las expectativas que se tiene sobre los jugadores, pero sí que es cierto que es necesario, si el club en este caso no dispone de los recursos, vamos a llamarlos recursos, para poder cerrar incorporaciones nuevas, tiene que tirar del filial, tiene que tirar del división de honor. Al final está claro. Es decir, no hay, eso lo hacen todos los equipos, es decir, no porque los equipos sean, a ver, una cosa que sí que es verdad que creo que está remarcando esta pandemia es ese hecho de que ya los clubes no están tirando tanto por esos grandes contratos, en la mayoría de los casos, y sí que están tirando de la cantera a la cual están formando. Al final es un, yo creo que están tirando más de ahí. Bueno, al final esto es como todo, hay que saber también tema de reps, tema de agentes, pues tampoco quiero entrar mucho, pero hay que saber un poco intentar llevar y hay que vislumbrar el talento y las oportunidades, que son dos cosas que a veces no se tienen, no se conjugan. Y bueno, pues a veces convierten en un desastre algo que puede ser muy prometedor. Eso es. A ver, yo creo que lo ideal en estos casos siempre es que un equipo cuente con su cantera, pero un poco metiéndoles poco a poco y junto con jugadores con experiencia que pueden ayudar a esos jugadores a crecer. Claro, en este caso, pues el Barça, al final por necesidad de plantilla, mismamente, porque es que ya tiene que tirar de, como has dicho tú, de filar y de juvenil para completar el banquillo, incluso el once, que es lo que le ha pasado en la parte de arriba, sobre todo en los últimos meses. Y lo que digo, creo que son jugadores de bastante talento, creo que son jugadores que quizás si el Barça estuviera al nivel habitual no serían titulares, pero sí serían jugadores revulsivos que le aportarían bastante. En la situación actual son titulares en el Barça. Y bueno, a ver, yo creo que la mayoría de ellos pueden dar bastante al futuro del club. Pero, como digo, creo que hay que tener paciencia y creo que no es cosa de un año o dos, creo que es cosa de más tiempo. Exacto. En eso estamos de acuerdo. Si te parece, pasamos a otro equipo también, ojo también ese Real Celta de Ligo, en el que también están apareciendo canteranos, aunque no con tanta continuidad, eso sí es cierto. Hablábamos antes del fútbol gallego, hablábamos antes del Celta, el División de Honor, que la temporada pasada fue campeón por mejor promedio de Copa de Campeones, o campeón de juveniles, digamos, de la categoría. En el primer tramo del año aparecieron jugadores como Miguel Rodríguez y Gabi Veiga y un poco más tarde, en mayo, llegó el debut de Hugo Sotelo. Bueno, al final, yo creo que jugadores importantes, jugadores que ya estaban en buena dinámica y creo que están para disputar esos minutos de los que hablábamos antes. Ya en esta temporada, y de forma reciente, también hubo Álvarez. Así que yo creo que también el Celta de Ligo, yo creo que es de los que también apuesta por ese fútbol, por esos jugadores jóvenes, tanto del juvenil como del filial. Sí, si hacemos un poco esa clasificación de equipos que han tirado de más juveniles, el Barça sería el primero con 8, pero el Celta sería el segundo con 4. Así que, bueno, es verdad que creo que en el Celta, ya lo hablamos en su momento, hay un pequeño problema con el filial, con que no suben a los juveniles. Realmente no sé por qué, no sé si es por tema de confianza o por tema de que consideran que para competir en la categoría que está el filial del Celta necesitan más experiencia y más primar los resultados por encima de la formación. Pero es cierto que, bueno, hay ese pequeño problema. De hecho, dijo el entrenador del primer equipo del Celta, Coded, no sé si fue de Hugo Álvarez o de Martín Conde, dijo que a él le encantaría tenerle, pero es que necesita verle en el filial y en el filial no está jugando. Entonces está también ese problema. Hemos visto ese problema del Barça con esa situación económica. Con el Celta está el otro problema, de que en el filial tienen como una filosofía distinta al primer equipo y creo que eso es un poco extraño, ¿no? Porque al final lo que hace es que los canteranos no tengan continuidad y sea un pequeño problema, ¿no? Porque el entrenador del primer equipo, si les ve que destacan en el filial, les va a subir. Pero si no juegan en el filial los canteranos, pues algún problema hay ahí. Hombre, debe ser algo un poco, no lo sé, pero debe ser quizá algo un poco más. Al final, yo creo que como entrenador, no te hace falta ver a un jugador en el filial. Es decir, quiero decir, si a ti el jugador te encaja dentro de tu sistema de juego, dentro de tu metodología, y puede aportar algo, puede sumar algo, es decir, creo que no te hace falta verlo en el filial. Sí, pero por ejemplo en el Celta, tanto Gabriel Vega como Miguel Rodríguez han tenido muchos partidos en el banquillo. Claro, no tienen ese ritmo de competición. Entonces, sí, les puedes ver, pero quizá también puede ir por el tema de es que no tienen ese rodaje que quizá necesito para que jueguen en primera división. Hay varios problemas ahí. Yo creo que ahí hay un problema subyacente. Creo que hay algo más. Porque no tiene mucho sentido. Al final, tú piensas que sí. Por ponerte un ejemplo, tú necesitas un lateral izquierdo en el primer equipo y el lateral izquierdo que tiene el filial no te vale. porque no encaja con tu sistema, porque a lo mejor sube mucho y no te vale. Y a lo mejor el que está en el juvenil no sube tanto. Hombre, hay técnicos que lo que hacen es cuando les falta un lateral y pasa eso, reconvierten a un jugador que es central o extremo en esa posición en vez de tirar de cantera. Del equipo, perfecto. Perfecto, entonces te doy ahora la contrarrespuesta. No tienes un central para reconvertir a esa posición del lateral izquierdo. Y el del lateral izquierdo del filial no te vale. Ninguno de los dos. Porque los dos, como en este caso, que podría ser, tienen la metodología del filial que no es la del primer equipo. Entonces, pero el división de honor tiene un lateral izquierdo que no te sube tanto, entonces puedes acoplar dentro de tu sistema. No te hace falta verle en el filial. Te hace falta verle en el primer equipo y decirle, vamos a entrenar y vamos a hacer esto. Es decir, yo creo que ahí hay algo subyacente porque, vamos, te hablo un poco más desde el punto de vista como entrenador. Es decir, que evidentemente para tener a lo mejor el rodaje en una categoría superior, si necesites ver al jugador en una categoría superior al división de honor antes que en el primer equipo, sí. Pero para un entrenamiento no te hace falta. A priori. Estamos hablando un poco a priori sin conocer los entresijos del Celta de Vigo. Es decir, nos conocemos todo, todo, todo. Es justo lo que está haciendo Daniel en el chat. Es que es justo lo que estamos diciendo. Que el problema es entre entrenador del primer equipo y entrenador del filial. Que yo creo que no se acaban de entender entre, en este caso, Chacho Cuget y Onésimo. Es verdad que, bueno, puedes tener razón en esa parte. De que, bueno, si tú ves un jugador en el juvenil que tiene ese potencial para llegar al primer equipo y que, bueno, por necesidad de plantilla te hace falta en un determinado puesto, quizá, claro, puedes cogerle, entrenar con él, aunque no juegue en el filial, subirle directamente al primer equipo. Pero, hombre, esto cada vez se ve menos, ¿eh? Al final yo creo que siempre tienes ese paso previo y si no juegas, le pone a entrar dudas. Y te digo más, siendo entrenador del primer equipo, a priori, hablamos de un club normal donde la dirección deportiva no pone ningún, digamos, está a cierrar filas con su entrenador del primer equipo, ¿no? Siendo entrenador del primer equipo, tú no necesitas entenderte con el entrenador del filial. Es decir, ni con el entrenador del división de honor. Tú mañana quieres un jugador y le dices a dirección deportiva quiero a este jugador entrenando con el primer equipo. Es decir, no tienes que consultar al entrenador del filial ni al entrenador del juvenil. Es decir, a no ser que quizá, bueno, pues un poco por cortesía profesional que el filial o el juvenil estén en una situación muy delicada o estén en una situación de ganar liga o estén en una situación, ¿sabes? Algo así, que tú digas, bueno, pues es que este jugador que quiero subir desde el juvenil pues resulta que el juvenil se está jugando el acceso a Copa del Rey o el acceso a Copa de Campeones o la liga o el... Entonces, a lo mejor sí que puede tener cierta... Realmente lo está haciendo porque con Hugo Álvarez pasó eso, pero creo que también Coudet lanzó esa pullita a un éximo de... Sí, sí, yo les quiero poner, pero si no juegan en el filial pero yo creo que por otro lado también está lo otro que de hecho es que... Otra cosa... Están haciendo las dos cosas al final. Claro, otra cosa esa pullita a mí me suena un poco más a una invitación al entrenador del filial a decirle, no, no, ponles. ¿Sabes? Eso puede ser. A lo mejor él en ese momento pues por lo que sea, por las circunstancias que sean, no tiene cabida dentro de los entrenamientos para lo que quiere trabajar pero le está invitando, está diciendo al entrador del filial, ponle. Pero claro, ahí sí que puede haber un conflicto, ¿ves? Ahí sí que puede haber un conflicto porque parece que el entrador del primer equipo le está diciendo al del filial lo que tiene que hacer a quien tiene que convocar. Entonces ahí sí que puedo ver ese malentendimiento. Si en esas declaraciones a lo mejor sí que puedo, bueno, si soy un poco enrevesado, pues retorcido, puedo decir, mira, es que parece que le está diciendo a quien tiene que poner. Eso sí, ¿ves? Eso sí que lo puedo ver. Sí, yo creo que hay un problema de entendimiento entre unos y otros. Volviendo un poco al tema, lo importante es que han debutado cuatro juveniles con el Celta. Además, creo que el Celta tiene mucho futuro, tiene muy buenas generaciones de canteranos y que pueden dar éxitos al club. Pero hay que darles también esa continuidad que de momento pues parece que les está costando un poquito más pero bueno, veremos también. Hay que tener paciencia como bien hemos dicho antes. Cambiamos de club ahora, ¿no? Ya hemos hablado bastante. Sí, vamos a ir cambiando, sí. Así que bueno, pasamos al siguiente que es el Valencia. El Valencia que tiene tres y ojo porque, bueno, también es una situación un poco similar a la del Barça aunque ya no, bueno, te iba a decir no tanto pero en realidad sí con esos problemas económicos que tienes que tirar de jugadores de cantera, jugadores del filial, jugadores del juvenil y el año pasado tuvimos una gran sorpresa porque un jugador que no entraba quizá en las quinielas de canteranos que podían llegar al primer equipo que fue Junus Musa desde el primer partido del año pasado tuvo continuidad en el primer equipo, fue titular en ese partido contra el Levante y bueno, a lo largo de este año lo hemos visto, quizá no ha tenido tanta presencia como en el final de 2020, en este 2021, ha estado un poco más con ese rol de suplente pero bueno, es uno de esos juveniles que empezaron el año en el primer equipo. Esta temporada pues ha habido dos juveniles más que han tenido protagonismo en el primer equipo de Valencia que son Jesús Vázquez, lateral izquierdo, del que se habla maravillas de él del año 2003 y que parece que puede ser un poco el lateral del futuro del club y un central del que hablamos también hace poco que es el que vais a ver ahora en pantalla que es Rubén Iranzo que debutó recientemente contra el Levante precisamente al igual que Junus Musa así que bueno, veremos a ver qué tal les va dos defensas, lateral izquierdo Jesús Vázquez y central Rubén Iranzo en el Valencia que yo creo que van a empezar a tener continuidad además de los jugadores que llevan tiempo en la casa que les conocen bien desde hace tiempo y bueno, pues yo la verdad que tengo bastantes esperanzas puestas en ellos además juegan en la sub-19 los dos y creo que para el Valencia le pueden venir bien. También un poco meterles ahí de poco a poco en dinámica del primer equipo que es lo que está pasando pero creo que el Valencia dentro de lo que cabe lo está gestionando bien. Claro, es un poco lo que iba a decir al final es preferible un poco lo que decíamos antes está el ir metiendo a los jugadores irles haciendo un poco en la dinámica dándoles continuidad dándoles minutos no todo el tiempo no titulares ya indiscutibles como el caso a lo mejor que pueda ser del Barça que necesitan porque pues no estos son un poco más piezas que se van encajando y se van adaptando a las circunstancias del equipo yo creo que el Valencia en ese sentido estoy contigo creo que lo está haciendo bastante bien con estos jugadores habrá que esperar a ver claro a ver si bueno pues al final terminan de adaptarse y dar el rendimiento óptimo pero que es un rendimiento que al final los jugadores tan jóvenes pues se consigue a medio corto medio plazo medio largo plazo y digamos que el Valencia cierra este podio de tres equipos con más juveniles que han llegado a primera división con tres y ahora vamos a hablar de varios clubes que están ahí un poco empatados con dos pues sí a partir de aquí pues ya los clubes ya tienen saga suben a dos jugadores el primero del que vamos a ver ya hemos hecho algún algún hemos avanzado algo por ahí el primero de los equipos de los clubes es Athletic Athletic Club que bueno pues llegó la hora de los Nikos de Nico Williams que como hemos comentado antes ya debutó en abril y ahora pues empieza a aspirar a esa titularidad un poco más con continuidad dando el rendimiento bueno pues es que se esperaba un poco un poco de él y Nico Serrano que también pues uno lo hizo en septiembre uno de los jugadores también que nosotros bueno tenemos en alta estima muy conocido por nosotros también por sus convocatorias en la selección y por su por su gran participación en las temporadas pasadas en división de honor y bueno son dos de las grandes apuestas del Athletic si además el Athletic creo que a nivel cantera junto con otro club que de hecho es el siguiente que vamos a comentar lo tiene bastante bien gestionado este tema el hecho de pasar del juvenil al Vizcaya luego de Vizcaya al filial del filial del primer equipo tiene muy marcadas las etapas y yo creo que los jugadores así no se pierden y saben un poco qué es lo que les toca cada año al final Nico Williams es un año mayor que Nico Serrano entonces Nico Williams entendemos que por eso está más en dinámica del primer equipo y Nico Serrano le tocará el año que viene este año está más en tema de filial pero creo que son dos jugadores muy importantes de hecho ya lo hemos comentado antes que Nico Williams ya empieza a tener ciertas titularidades con el primer equipo así que bueno veremos porque yo confío bastante en Nico Serrano también creo que los dos Nico le ponen a aportar mucho al Athletic sí efectivamente yo creo que son las dos grandes apuestas Nico Williams ya era un poco la perla de ese Athletic Club sí que es cierto que bueno yo creo que también un poco el trasfondo un poco que se hace pues de que el hermano está en el primer equipo y de que son hermanos y de jugar juntos pero desde luego no desprestigia ni mucho menos ni bueno ni oculta la figura de Nico Serrano que yo creo que está ahí desde luego se lo ha ganado también a Pulse sí o sea que de hecho de hecho Nico Serrano sigue siendo juvenil así que solo con esto ya y de hecho y de hecho te digo más estos dos jugadores son están han estado en nuestros en nuestros siete talentos del Athletic Club es verdad es verdad y justo el equipo que vamos a comentar ahora también lo hemos hablado en el siete talentos con dos jugadores que también han estado en el siete talentos que es no es otro que la Real Sociedad nos quedamos en Euskadi y son dos jugadores de mucha calidad además dos jugadores que juegan ahí en el centro del campo dos centrocampistas y son Robert Navarro y Veñaz Turrientes Robert Navarro más media punta Veñaz Turrientes más medio centro pero son dos jugadores que bueno que parece que también van a construir bastante para el futuro de la Real Sociedad de hecho noticia de hoy mismo se ha confirmado que Robert Navarro va a jugar lo que queda de temporada con el filial en segunda división pero bueno ya ha tenido esos minutos en primera y es la gran ventaja que tiene la Real Sociedad con respecto al resto de clubes que tiene al filial en segunda entonces pues puede darle más rodaje a estos jugadores en una categoría pues de élite totalmente y bueno pues con Veñaz también lo estamos empezando a ver ninguno de los dos ya son juveniles son del año 2002 los dos pero empezaron 2021 como juveniles y creo que Veñaz creo que sí que le puede aportar bastante lo que queda de temporada a la Real Sociedad en caso de que no haga lo mismo que con Robert de bajarlo al filial pero parece que no además Robert Navarro y Mediaturrientes también conocidos nuestros también de esas convocatorias de la sección jugadores internacionales con Santi Denia así que bueno yo creo que poco a poco más que decir que no habíamos dicho ya nosotros en Juvenil de H sí además creo que la Real también gestiona muy bien el tema de la cantera con el bueno el juvenil la Real Sociedad C el filial el primer equipo y además que el primer equipo está plagado de canteranos entonces bueno habla bien del club y de un entrenador que confía en ellos que también es importante como es el el hecho de tener ahí mano algo así pasamos al siguiente sí el siguiente no es nada más y nada menos que el que el español los pericos ascendieron esta temporada y aprovechan esa gran generación de juveniles de la temporada pasada dos nombres claves Lluís Recasens en el centro de la zaga y Gori en el centro del campo ambos han tenido minutos y creo que son pues dos piezas bastante importantes sí además el español lo está haciendo bastante bien en los últimos años tanto el juvenil como el filial y son dos jugadores que también comentamos en el 7 talentos así que bueno si la gente quiere echar un repaso a todos esos vídeos que hicimos de 7 talentos de los equipos todos estos jugadores dos sorpresas porque fíjate que es un club que parecía que no tiraba mucho de cantera pero el año pasado con el hecho de de Mamor y de John Patrick Finn dos jugadores que juegan en el juvenil de hecho es justamente lo que os comentaba antes con el Celta pasaron directamente del juvenil al primer equipo por necesidad Mamor un poco más 9 puro y John Patrick Finn un poco más como jugador móvil más creo que fue en el centro del campo en banda incluso arriba pero fue yo creo que de las cosas más sorprendentes porque yo no contaba que subieron tan rápido al primer equipo y estuvieron los dos y es verdad que este año pues no han tenido continuidad fueron dos apariciones ahí emergentes y ahí se quedó la cosa y bueno al final yo creo que el Getafe también acusa un poco cierta bueno cierta situación un poco particular yo creo que la situación particular del Getafe yo creo que desde desde hace tiempo y bueno pues al final es verdad que es cierto que Mamor y Patrick bueno se dieron bastante buen rendimiento en la categoría en división de honor y bueno pues se refuerzan ahora ese conjunto azulón así que es cierto que Mamor no tuvo tanta regularidad en su momento es verdad que le costó un poco coger esa regularidad bajo las órdenes de Gary de José Luis Mariblanca pero bueno ahora sí que son pero sí que estoy de acuerdo en que son grandes de las sorpresas que en su momento fueron grandes de las dos de las sorpresas del Getafe vamos al siguiente sí al final bueno siguiendo un poco y quedándonos aquí en Madrid pues bueno el Atlético de Madrid es otro de esos equipos que también bueno pues está apostando bueno yo diría que está apostando tímidamente ¿no? porque bueno son el el H5 como contaba con una buena generación en la que ya han debutado Carlos Martín en Liga y Javi Serrano en Champions y ojo que Ibrahima Cámara pues lleva ya varias convocatorias pero yo creo que el Atlético de Madrid tiene más para más para para apostar aquí pero bueno ahí estáis viendo en pantalla Javi Serrano que es una de las grandes perlas de la cantera del Atlético a ver es un poco también la filosofía del club creo que al Atlético le cuesta mucho apostar por canteranos lo llevamos viendo muchos años y bueno Simeone al final es de esos entrenadores también que prima mucho la experiencia y el hecho del rendimiento a corto plazo más que a largo plazo entonces tienes que tener paciencia con este tipo de jugadores dándoles minutos poco a poco y es verdad que no lo está haciendo últimamente creo que estos tres son algo distinto al resto los tres que has comentado tú tanto Carlos Martín como Javi Serrano como Iberi Macamara pero claro es que si miramos un poco las generaciones anteriores del Atlético también estaba Germán Valera estaba Borja Garcés estaba Rodrigo Riquelme que son tres jugadores con un talento inmenso que al final tampoco se ha apostado por ellos ni Víctor Mollejo que al final bueno les han dado un poco ahora los cuatro están cedidos pero me da la sensación de que la cesión es más para revalorizarse y buscar una salida y acabar vendiéndoles que para darles oportunidad con el primer equipo pero creo que alguno de los tres puede llegar a tener cierta presencia en el primer equipo si me tengo que dar con unos Javi Serrano a mí me gusta mucho es verdad que no ha debutado en Liga estamos hablando un poco más de debuts en Liga el debut en Champions que quizás es algo más superior digamos así Carlos Martín es verdad que le vemos mucho como delantero pero cuando jugó jugó en banda y es un jugador que le puede dar quizás esa polivalencia que bueno si necesita un extremo le puede usar a él como delantero también y Breima Camara es un poco el gran proyecto que tiene Atlético en la cantera a nivel defensivo entonces pues habrá que ver es otro de los clubes que también por filosofía no suele dar muchas oportunidades a la cantera pero tiene tres jugadores muy potentes ojo con esto sí al final es un poco lo que lo que hablábamos el talento lo tiene lo desarrolla lo potencia pero no de cara a ese primer equipo entonces bueno yo creo que es un poco lo que tú dices es filosofía un poco de club de cómo quiere tratar la cantera y cómo quiere gestionarla y bueno hay que esperar a ver porque al final has dicho cuatro buenos ejemplos hay muchos más pero has dicho cuatro buenos ejemplos de jugadores que están cedidos y bueno pues poco más veremos a ver qué pasa pero yo a la gente le recomiendo que siga bastante a Javi Serrano porque me parece que es el el que más salto puede llegar de todos los jugadores que tiene Atlético en la cantera y bueno hemos hablado del Atlético no podíamos no hablar de su gran rival el Real Madrid en el que bueno tocamos directamente un tema de actualidad porque hemos tenido el debut recientemente ya no es juvenil pero empezó como juvenil el año Peter debute además en San Mamés creo que es un buen escenario para debutar y creo que puede tener cierta presencia porque es un jugador también que le da polivalencia tanto como lateral como extremo es verdad que como extremo da un mayor rendimiento pero bueno como lateral también le puedo usar Ancelotti en este caso y bueno es verdad que también tenemos otro caso aquí de club que puede que no apueste tanto como como nos gustaría por la cantera también es un tema de batir si el Real Madrid realmente apuesta por el talento que tiene porque ya vimos la llegada de Sergio Arribas en su momento Antonio Blanco el año pasado de Miguel Gutiérrez que sí que rompieron y tuvieron minutos al principio pero este año ya está ahí se ha quedado y no han llegado a bueno a tener esa continuidad que al final se pide para estos jugadores de cantera veremos a ver qué pasa con Peter y es verdad que el Real Madrid tiene dos jugadores aunque es un caso especial porque el otro jugador que tiene es Camavinga que no es canterano que al final lo fichó el Real Madrid pero empezó el año como juvenil por eso lo hemos metido también a Camavinga y veremos qué pasa con Peter el Real Madrid tiene varios jugadores que podrían llegar a tener presencia en el primer equipo pero tengo muchas dudas si son jugadores para futuro del club creo que Miguel Gutiérrez sí Antonio Blanco tengo dudas aunque son un jugador de primera seguro Peter creo que también es un jugador con futuro en primera y veremos lo que siempre decimos con Bruno Iglesias qué pasa próximamente bueno al final yo creo que pasa un poco como como en el Atlético de Madrid yo creo que el objetivo cierto es verdad que la temporada pasada es verdad que esos jugadores Antonio Blanco Miguel Gutiérrez Sergio Rivas pues han estado un poco en esa dinámica un poco más no sé hasta qué punto el Madrid es un club que gestiona la cantera de esa manera para promocionar a sus jugadores yo creo que lo hemos visto en otras ocasiones con otros jugadores con Moja que lo cedieron también al Celta con no recuerdo cómo se llamaba este chico de Cielo Melilla a Garay a Benjamín Garay bueno no sé tengo serias dudas de que realmente bueno estos jugadores dice Enrique que el formato del Real Madrid es venderles por 10 y tener luego la opción de recompra por 40 pero bueno sí que estoy contigo sí que estoy contigo que Miguel Gutiérrez sí que le veo más encajado un poco por las circunstancias particulares del equipo bueno Antonio Blanco pues igual no tengo tampoco no sé es que tengo ciertas dudas de que estos jugadores al final puedan a corto plazo corto medio plazo aspirar un poco a jugar en el primer equipo del Madrid pero también depende un poco de ciertas de alguna circunstancia quizá yo creo que son jugadores de primeras seguro pero pero a corto medio plazo en el Madrid es que esa es la gran duda esa es la gran pregunta a corto no a medio igual con cesión haciéndolo increíblemente bien en una cesión puede ser pero creo que no la verdad aunque creo que acabarán jugando durante muchos años en equipos de primero en fin seguimos con estos con nuestros equipos en el siguiente turno es para el deportivo a la vez Javi López ya es fijo en las convocatorias como lateral izquierdo y además ha debutado recientemente Tomás Méndez en copa si yo creo que el deportivo a la vez también yo creo que el deportivo a la vez también trata es uno de los equipos que trata un poco también en la misma línea un poco que ese fútbol vasco atleti y real sociedad yo creo que trata un poco también a la cantera un poco de otra de otra manera con otra línea de trabajo si lo que suele hacer el a la vez además es que si los juveniles destacan directamente le suben al filial aquí sí que no tienen ningún tipo de duda y lo que hacen con Tomás Méndez no es como el Celta es un caso bastante sí que es verdad que es bastante común en el fútbol vasco como dices tú que si los jugadores destacan a nivel juvenil directamente para qué dudar y para qué esperar le subimos al filial y si destacan al filial pues el primer equipo que es el caso de estos dos vamos con el siguiente que es un caso bastante llamativo y de los más destacados que es el Villarreal solo ha tenido un jugador que haya debutado siendo juvenil este año pero qué jugador porque es Jeremy Pino una de las grandes sensaciones de este 2021 que empezó como juvenil y que ha acabado jugando con la selección española absoluta ha sido un viaje muy bonito yo creo que para Jeremy una historia también muy curiosa la del jugador canario que bueno que tú tienes esa anécdota que podemos contar que se perdió creo que fue con la sub-17 el Mundial si no me equivoco por un balonazo de Pedri creo que fue así ¿no? un balonazo en el ojo sí creo que sí creo que fue algo así pero es un balonazo un codazo creo que fue un balonazo pero no me acuerdo bien o sí un golpe en el ojo fue y fíjate dónde ha llegado Jeremy que oye está haciendo un rendimiento tremendo y creo que Jeremy sí que es futuro de selección española bueno un poco lo que hablábamos también antes un poco el tratamiento un poco del Villarreal de cómo gestiona de cómo gestiona la cantera de ese gran trabajo además Jeremy Pino uno de los también habituales con la sub-19 internacional yo creo que poco más que decir de la trayectoria de Jeremy Pino que al final está dando muy buena muy buena sensación sí y que yo creo que Jeremy ya no hay quien lo baje de ahí de primera división fijo incluso puede llegar a un equipo superior al Villarreal veremos a ver qué pasa vamos con el Sevilla que también tiene una generación muy buena y varios jugadores ahí que están un poco rondando el primer equipo pero solo ha habido uno que ha llegado de momento que es Juanlu Sánchez un jugador del que llevamos hablando también bastante tiempo porque es un jugador muy potente muy polivalente que físicamente es un portento y que le puede al Sevilla valer como lateral como medio centro o incluso como extremo y que bueno pues que debutó en Copa ha tenido también minutos en Liga y bueno parece que Juanlu ya empieza a llamar las puertas del primer equipo Lopetegui ya le conoce bien así que yo creo que hay varios más Carlos Álvarez Zarzana Darío Benavides veremos si se acaba llegando pero el Sevilla también tiene buena generación si al final el Sevilla suele hacer bastantes buenas apuestas no sé si será el ojo que tiene su director deportivo pero desde luego donde pone el ojo acierta de hecho recuerdo ahora mismo ahora mismo que tenemos que estamos hablando del Sevilla y de Juanlu Sánchez también con esa buena generación fíjate en el Sevilla está jugando ahora mismo Oliver Torres como discutible en el primer equipo y ese jugador es un jugador cedido del Atlético de Madrid ese jugador estaba en el Atlético de Madrid hace muchos años de hecho yo no sé si ahora mismo ya todavía sigue siendo el Sevilla desde hace tiempo lo que pasa es que no sé si llegó a ser cedido del Atlético de Sevilla yo creo que ya fue venta directamente porque el Atlético lo cedió al Oporto y el Oporto lo hizo bien y creo que ya a partir de ahí el Atlético lo vendió directamente no sé si incluso lo vendió al Oporto y de ahí pasó el Sevilla o lo vendió al Sevilla te lo digo porque yo este jugador Oliver Torres lo conozco desde que era cadete en Atlético de Madrid y es un jugador que no tuvo en el primer equipo opciones a quedarse prácticamente casi en ningún momento pero ahí está ahora mismo en el Sevilla lo que tú decías antes a lo mejor no son para su primer equipo pero sí en primera división en cualquier otro equipo y ojo que el Sevilla es uno de los grandes que no ni mucho menos muchas veces es lo que comentabas tú antes muchas veces es preferible mirar de cara a futuro a ganar más o menos al final pasa con bastantes jugadores esto sobre todo de los tres grandes de Real Madrid Barcelona y Atlético vamos ahora al Levante del que tenemos también un caso reciente que es el debut de Marc Puvil y creo que esto se entiende sobre todo por la llegada de Alessio Lici al primer equipo del Levante contar con un técnico que ha estado varios años en la cantera que conoce a todas estas generaciones que van subiendo de juvenil al filial y del filial al primer equipo ayuda y mucho y bueno creo que es un caso que no va a ser único en el Levante creo que van a llegar más jugadores canteranos y veremos si algún juvenil también al primer equipo pero creo que también es importante la apuesta del club es verdad que no es una situación fácil porque el Levante está último pero contar con Alessio Lici es garantía de canteranos en el primer equipo hombre ojo porque al final Alessio Lici no solamente de cantera es que ha estado directamente llevando al división de honor del Levante del juvenil de hecho también tenéis en nuestra web tenéis una entrevista que hizo nuestro compañero Gabriel en su día donde bueno él afirmaba que su equipo estaba al máximo nivel que lo pedía todo para su equipo y que disputaría jugaría todos los fines de semana todas las jornadas frente a Valencia Villarreal Atlético de Madrid o Real Madrid o sea que de hecho es un entrenador que conoce muy bien el fútbol de cantera y directamente el fútbol juvenil la categoría juvenil la categoría división de honor y desde luego pues bueno no puede haber mejor apuesta por parte del Levante así que yo creo de verdad que no será el último y cerramos con dos equipos el primero de ellos es el Cádiz ojo porque aquí ya hay un proyecto de jugador importante jugador del año 2004 medio centro es Álvaro Bastida ya la gente lo empieza a conocer porque ojito con él está dando ya buenas actuaciones y está empezando también a tener continuidad pues a tener solo 17 años un poco similar a Gaby aunque en posición bueno él juega un poco más atrás más como pivote pero ojo con Álvaro porque bueno en la sub-17 pues ya no sub-17 no sub-18 perdón está teniendo está teniendo presencia y yo creo que es un jugador que vamos a ver también bastante en primera y mientras que el Cádiz se mantenga en primera división yo creo que van a van a apostar por él incluso no descarto que algún club intente ficharle y desde luego al final la un poco la trayectoria de este de este jugador de Álvaro Bastida la verdad que poco más que decir también muy bien lo que está como está tratando como está tratando el Cádiz la cantera y el juvenil yo creo que tiene ahí mucho mucho de donde sacar tanto para el primer equipo como para futuras sesiones o futuras gestiones deportivas posteriores pero tiene tres o cuatro jugadores que desde luego tienen bastante protagonismo y bastante relevancia en el equipo con lo cual de hecho no te iba a decir que tiene al pichichi de la división de honor que es Paco Cantal ahora mismo que tiene 17 si no me equivoco tiene a Paco Cantal tiene a Kiesli Vázquez la verdad que tiene dos o tres jugadores muy 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 llamativos y bueno Álvaro Bastida es uno de ellos que está jugando con el primer equipo pero tiene muchos otros en el división de honor que no se quedan atrás y el último no se lo has comentado el último equipo el Granada el Granada pues con ese con el equipo con el que cerramos en el que aparece aquí el último portero que ha debutado el último el único portero que ha debutado Ángel Jiménez que bueno tuvo la oportunidad después de de pasar el coronavirus de varios miembros del primer equipo y bueno pues al final un poco lo que decíamos antes esas circunstancias un poco que parecen un poco a situaciones es verdad que fue en noviembre de 2020 pero como es la temporada pasada pues lo vamos lo metemos también porque al final bueno pues es una es una apuesta muy clara y un poco de lo que hablábamos antes esas circunstancias un poco que preceden al equipo que esa necesidad y pues de esa necesidad surge la oportunidad muchas veces si es una historia muy curiosa ya lo hemos comentado varias veces que el Granada tuvo un partido de Europa League en el que se contagiaron bastantes jugadores de COVID entonces la liga no decidió aplazar su partido y tuvieron que jugar con jugadores del filial y del juvenil y en este caso el portero elegido fue Ángel Jiménez y bueno pues para un penalti en su estreno en primera división ante Julián José y bueno pues es una historia bastante bonita de como de repente tú estás jugando con el juvenil en división de honor en el grupo 4 te llaman un jueves mira ha dado positivo prácticamente todo el equipo tienes que jugar en primera y además contra la Real Sociedad así que yo creo que es uno de los momentos de la vida de Ángel que va a recordar siempre es verdad que no ha tenido luego más oportunidades en primera pero también bueno pues es una de las cosas que necesitas para jugar en primera estar ahí en ese momento y aprovechar la oportunidad exacto es un poco lo que venimos hablando así que bueno yo creo que con esto cerramos este repaso de estos juveniles en primera y para más adelante esos juveniles en segunda sí así que bueno es una sección que a la gente le suele gustar bastante y bueno pues si queréis hablar de alguno pues dejadlo en el chat o en YouTube cuando se suba a este vídeo como siempre chau yo ¡Suscríbete al canal!